El Parque Omar se convertirá en el Parque Cristonauta, un espacio con tecnología, arte y música para disfrute de los jóvenes que asistan a la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá 2019. El hilo conductor de este parque temático es la Anunciación de María. La compañía HTC, la Fundación Ramón Pané y la JMJ harán posible que la tecnología ayude a vivir la fe de una forma muy real. Todo esto lo vamos a hacer con una tecnología llamada realidad virtual, con unos cascos especiales. Los jóvenes podrán usar estas lentes de realidad virtual para presenciar Siete Milagros de Jesús. Son escenas en 360 grados que viajan en el tiempo para hacerles sentir parte de la historia. Por primera vez, esta tecnología sale de Europa para disfrutarse en una JMJ. Mostramos la experiencia de Siete Milagros en realidad virtual a través de una película de 70 minutos que muestra cada uno de ellos. Si no se quiere ver el vídeo completo, se puede ver cada milagro en un episodio que dura unos 10 minutos. Está grabado en 360 grados, una experiencia de inmersión completa. Puedes estar sentado con las gafas y contemplar lo que pasa a tu alrededor. Para Panamá es motivo de alegría que la tecnología llegue a la juventud, porque realmente tenemos que llegar a ellos a través de los instrumentos que a ellos les gusta. Y esta es una manera divertida de evangelizar, de que conozcan las Sagradas Escrituras, de que conozcan las Advocaciones Marianas, y realmente va a ser un gran plus para esta Jornada Mundial de la Juventud. Además de las actividades tecnológicas, este parque tendrá un concurso de música religiosa llamado Cristo Music y otro de graffiti llamado Cristo Painting, inspirados en el tema de la JMJ. El parque temático también tendrá un concurso de graffiti y de pintura, en el cual nosotros podremos mostrar jóvenes que vengan desde otros países, de Brasil, de Paraguay, de Guatemala, de Centroamérica, de África, hacer pinturas alusivas al tema que nos ha dejado el Papa. Y dejaremos como un recuerdo en ese hermoso Parque Omar, estas pinturas que nos han hecho estos amigos. Y lo mismo tendremos un concurso de canto mariano.